¿Qué es lo que queremos para Carlos Paz? ¿Qué es lo que queremos para Carlos Paz? La verdad que esa contención que hoy está demandando la sociedad en cuanto a esto es muy importante que el Estado lo tome y es muy importante que entendamos que sin el Estado es muy difícil para esas mujeres salir adelante. Yo quiero brindarle más oportunidades y si la gente me acompaña el 30 de junio que puedan saber que acá hay una mujer que sufre por las problemáticas que tienen y que quiero ser una referente para poder ayudarla a superar un momento de inflexión en muchas mujeres que la verdad que tienen que pasar por un flagelo muy muy difícil. ¿Te marcabas la necesidad de contención que hay en esto? Bueno, sobre todo en violencia de género, ¿no? Falta mucho por hacer aquí en la ciudad. Sí, sabemos que violencia de género no es solamente una agresión física, es violencia psicológica, es violencia económica. La verdad que es una situación muy terrible y creo que hoy Carlos Paz tiene un gran déficit en esto porque cuando nosotros armamos la red municipalista en Punilla, una de las pocas localidades que no participó fue Carlos Paz. Y la verdad que a nosotros nos duele esta situación porque que no te duele el dolor de una mujer que está atravesando esta situación es muy complicado. Entonces nosotros queremos empezar a visibilizar que esta problemática existe y que el Estado lo tiene que tomar porque realmente cuando el Estado está ausente en esto es muy difícil la situación para esas mujeres. Muchas mujeres convocaste en este caso, ¿no? ¿Te sorprende? ¿Qué pensás de esto? Sí, la verdad que era una charla para todos pero le dimos más dinámica e invitamos más a las mujeres porque, bueno, es una problemática que toca de lleno a la mujer. Así que, bueno, muy contenta de que hay ya tantas mujeres que en realidad estén interesadas en esto, pero mujeres que a lo mejor no sufren la problemática pero que saben que nunca estamos exentas porque nadie está exento, lamentablemente. Así que empezar a entender que es una problemática que la tenemos que tratar y que ya no podemos mirar hacia un costado. ¡Gracias!